Muchas gracias diputado presidente, honorable asamblea, hago uso de esta alta tribuna para argumentar a favor del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 16 de la ley de desarrollo rural sustentable. Hago la defensa del dictamen, no obstante que en su momento voté en contra del mismo. El razonamiento de mi voto en contra básicamente se fundó en que a mi juicio la redacción del párrafo que se adiciona al artículo 16 de esta ley y que está contenido en la minuta que envió el Senado era mejor al que contiene el dictamen. La iniciativa del senador Antonio Mejía Aro señala que no basta incrementar los fondos para el programa especial concurrente sólo a través de programas de la vertiente social, sino que estos incrementos también deben de darse en programas de la vertiente productiva orientados a mejorar la productividad y la competitividad con el fin de generar empleos y elevar el ingreso de los productores, ampliar los mercados agropecuarios y consolidar las empresas rurales a través de la investigación y del desarrollo tecnológico, la asistencia técnica y el fomento a la organización económica, la ampliación y el mejoramiento de la infraestructura hidroagrícola, la reconversión productiva, la sanidad, la eficiencia en los procesos de cosecha, empaque, acopio, comercialización, el financiamiento, seguros, la agroindustria, el mejoramiento de los recursos naturales, entre otros. En función de lo anterior, la redacción aprobada por las comisiones dictaminadoras del Senado establece, el Ejecutivo Federal garantizará que las previsiones presupuestales anuales para el fomento a las actividades económicas del desarrollo rural del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable sean crecientes en términos reales al año inmediato anterior en congruencia con la disponibilidad de los recursos a partir de los ingresos que autoriza el Congreso al Gobierno Federal. Por su parte, la redacción que contiene el dictamen que ahora se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea establece el Ejecutivo Federal con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes establecerá que las previsiones presupuestales anuales para el fomento de las actividades económicas del desarrollo rural sustentable sean crecientes al año inmediato anterior en congruencia con la disponibilidad de los recursos a partir de los ingresos que autoriza el Congreso de la Unión al Gobierno Federal. Como puede observarse, la diferencia radica en la expresión garantizará contenida en la minuta, es decir, que el Ejecutivo Federal debería realizar previsiones presupuestales anuales crecientes en términos reales para financiar el desarrollo rural, lo que desde luego habría de concretarse a partir de la disponibilidad de recursos autorizados por el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos. Así razoné mi voto en contra. Sin embargo, los términos en que se encuentra el dictamen no es negativa. Es preferible a que no haya disposiciones que le establezcan al Ejecutivo Federal el marco en que debe realizar las previsiones presupuestales para el desarrollo rural. Por esta razón, ahora manifiesto mi apoyo en sus términos al dictamen que hoy votaremos en esta Honorable Cámara de Diputados. Es cuanto, diputado presidente. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros diputados.